Y seguimos aquí en esta gran fiesta de Expolit Revive 2021. En esta ocasión, a nuestra casa nos visitan una hermosa pareja, jóvenes de Connecticut, Andy y Rosana. Bienvenidos a nuestra casa de OVM Radio y Televisión. Muchas gracias. Súper contento de estar con todos ustedes. Para nosotros es la primera vez estar aquí. O sea, que estamos muchas emociones juntas. Sí, estamos muy, muy emocionados. Qué bueno. Cuéntame. Me estaban diciendo que tienen tres sencillos al mismo tiempo. Comparte un poco de esta historia de estas tres canciones que han escrito ustedes mismos. Correcto. Bueno, en el año pasado de 2020, en junio aproximadamente, lanzamos el sencillo Tu amor me rescató, que es un tema muy especial para nosotros porque fue mi esposa que lo escribió en un momento que estuvimos viviendo muy difícil, en el cual cuando tuvimos nuestra primera bebé, estuvo pasando una situación de posparto, vemos como Dios la ayudó a salir de todo eso y le dio esta letra para poder hacerle bendición a otras personas que quizás están pasando por la misma situación. Es una bendición. Guau, qué hermoso, qué hermoso. Y los otros dos sencillos me imagino que son tan bellos como el primero. Claro que sí. Pero, ¿deseas primero darnos un poquito a probar de ese tema? Sí, sí, sí. Desea la audiencia, claro que sí. Claro que sí. ¡Uh! Vamos a estar escuchando a esta hermosa pareja Andy y Rosana con este precioso tema. He pasado por el valle de la oscuridad Siento que ya no puedo más Y que voy a desmayar Como soldado me han herido He caído en el suelo Siento que todo está perdido Pero tu luz Me alcanzó Pero tu luz Me alcanzó Al borde de la muerte Tu gracia me salvó Cadenas fueron rotas Esclavo ya no soy Al borde de la muerte Tu gracia me salvó Cadenas fueron rotas Cadenas fueron rotas Esclavo ya no soy Tu amor me rescató Tu amor me rescató Tu amor me rescató Agradecido soy Agradecido soy Tu amor me rescató En Amazon Music como Andy Rosana También estamos en todas Redes sociales como Andy Rosana Music Como Facebook Twitter En Instagram Y también estamos en YouTube Como Andy Rosana Music Y ahí pueden ver todas nuestras canciones Con su video oficial Donde hemos tratado de plasmar Cada mensaje Cada historia De cada canción Wow precioso Algunas palabras Y por favor Déjanos saber Que nuestra música Ha sido de bendición Por favor Mándanos un mensaje Que nosotros nos vamos a sentir Muy contentos De poder responderte Y saber que nuestra música Ha sido de mucha bendición En nuestro canal Puede ver Este sencillo Corro a ti Y nuestro más reciente sencillo Me amaste Con cada uno Con su video Que puede ser de mucha bendición Para su vida Así que Muchas bendiciones Muchas bendiciones Y muchísimas gracias Andy Rosana Por haber compartido Esta historia Tan hermosa A través de las canciones Dios bendiga Y seguimos aquí En Espolit 2021 Muchísimas bendiciones